Diego, ¿y quiénes lo cuidaban? Le dijiste Verónica, obviamente, ¿y quiénes más? Bueno, hay hermanas que sí lo quieren, sobrinos que sí lo quieren, hay gente que lo quiere. ¿Tu ex suegra lo quiere? Sí, seguramente lo quiere, pero bueno, o sea... Yo te voy a contar una cosa... No nombraste a los hijos. Te voy a contar una cosa que fue una... que bueno, ahora seguro capaz va a decir que es mentira. Volvimos de lo de Diego y yo lo había visto mal. Cuando volvimos, yo la encargo así en la habitación, pero bien, o sea, Kitty, o sea, no van a hacer nada, o sea, porque se va a morir el chabón. O sea, tienen que hacer algo. Ah, no sé, yo no me voy a hacer cargo. ¿Así dijo? Sí. Que me lo desmienta, que me lo desmienta en la cara, si quiere que me lo quiere desmentir. ¿Cuánto tiempo antes que muera Diego? No sé si era un año, no sé si fue la última o la anteúltima. Y ella sabe muy bien y que si yo sigo... Que no voy a contar detalles, porque la verdad que no los voy a contar porque por él, más que nada, porque yo no... Eso que te dijo fue antes de la pandemia. Sí, creo que fue antes de... Pero detalles que despectivos hacia él. No despectivos, sino cómo estaba, o sea, que las cosas que pasaban no estaban buenas, entonces no las voy a contar, pero ella sabe muy bien. O sea, a tu suena lo único que le importaba era tal vez la plata... No sé. Y no cómo estaba el estado anímico de Diego Maradona. No sé, me contestó así. Y a mí, que yo prácticamente no soy nadie, para ella, me fui preocupada. Pero, Vanep, ¿cuál era tu preocupación? Yo entiendo que hay cosas que vos no querés contar, pero dejás como un manto, ¿no? Digamos, ¿cuál era? Que no estaba bien, o sea, que no estaba bien lo que estaba pasando, que no estaba bien. ¿Nadie se ocupaba? Y, a ver, si ves que una persona no está bien, no haces nada. ¿Y vos hiciste algo? ¿Estaba tomando? No, es que yo no tengo poder ni de nada para hacer. ¿Me entendés? No tengo. Quizá las hermanas tampoco, digo, porque evidentemente como la familia estaba tan dividida y había prácticamente que pedir un turno para ir a verlo a Diego, ¿no? No sé, ella lo iba a ver.